¡Eh! ¡Vuelta de acción a Age of Mythology! Soy God Experimenta y vamos a ver el desenlace de esta contienda entre el primer equipo conformado por Ralf y No Mercy. Del otro lado tenemos a Rako y a Gladiador. Y vamos a ver como les dije como se desenvuelve esta partida quien logra avanzar a la siguiente etapa del torneo Dot Winter Tournament. Ya el Thor Gladiador ya construye ese templo para el avance a la edad clásica y ya va al 50% por medio del culto a Freya. También tenemos ya a Rako avanzando, ya todos están avanzando a la edad clásica para decir que tanto Ralf como No Mercy escogen a Hermes para poder obtener el poder divino del alto al fuego. Ya está enviando ahí unos cuantos aldeanos a rezar en el templo. Envía dos. Vamos a ver cuál es la estrategia de No Mercy al llegar a la edad clásica. Ya por el otro Ralf empieza a construir ahí una muralla para poder defender esa mina de oro. Ya Gladiador es el primero en llegar a la edad clásica y ya está construyendo también una muralla aquí para cerrar el paso de cualquier red. Y también está empezando ya a defender esas atalayas construyendo ahí una serie de bloques para poder cerrar toda esa zona. Y tener una zona, una área más defendida. Y si se dan cuenta no construye unas murallas sino que construye las casas comunales y las aprovecha para poder cerrar el paso y poder tener defendida esta mina de oro. Ya avanzan el equipo de Ralf y No Mercy a la edad clásica y ya el azul empieza a enviar el centauro para empezar a explorar la base de uno de los nórdicos y empezar a raidear. Cierra acá la muralla para poder defender a esos aldeanos. Y raramente no veo a No Mercy haciendo algo. Solamente está recolectando recursos pero no ha ni siquiera iniciado la construcción de un segundo centro urbano ni tampoco la construcción de unidades militares. No sé qué es lo que pretende. Por el otro lado vemos que Ralf si ya está construyendo tres establos para iniciar la formación de Ippicoms y empezar a raidear al enemigo. Por el otro lado vemos que Raco ya empieza a cerrar más el paso construyendo murallas sobre todo para poder defender a estos aldeanos que recolectan de esos uros. Y inicia la construcción de la casa comunal si se dan cuenta Raco se enfoca más en la construcción de un segundo centro urbano para expandir esa economía y ya ahí No Mercy se da cuenta de esos aldeanos y empieza a raidearlos va a matar a uno. Y empieza a hacer lo mismo a raidear la base del griego de hecho ya está enviando acá pero Ralf ya tiene ahí unas cuantas unidades para poder defender a esos aldeanos retrocede porque ya están muy débiles. Tiene la mejora de hacha pico hacha aunque parece que lo que quiere hacer No Mercy es hacer un spam de centauros para raidear y solamente forma a los dos héroes. A Hazón y a Ulises para defender a sus aldeanos y ya inicia la construcción de un segundo centro urbano adelantado. Esa Valkiria excelente para recuperar a esas... Ay disculpen. Para recuperar a esa caballería de asalto. Y ya llega ahí Ralf a raidear a esos recolectores del nórdico logra matar a dos. Sí. Y quizás un tercero pero ahí tiene que defender de esos élxires y aprovechar que están solos para poder acabar con ese pequeño ejército y retrasar más el avance del nórdico. Y ya Ralf se da cuenta de esta muralla y empieza a destruirla para intentar acceder a esa zona. Por otro lado ya No Mercy termina ese segundo centro urbano el cual les va a ayudar bastante para defender esta zona. Poder recolectar tranquilamente de esos bosques y expandir su economía. Por fin veo que ya empieza a construir su primer establo y ya empieza a formar rápidamente Ipicons para poder defender todo su imperio. Por otro lado Ralf logra acceder a la base del nórdico y empieza a raidear a unos cuantos enanos. Lo bueno es que como es caballería como tiene una enorme cantidad de escudo le da la tranquilidad de poder estar cerca del centro urbano del enemigo. Y no preocuparse tanto por su ataque debido a que esa caballería asiste bien las flechas de ese edificio. Y está raideando bastante bien la base del nórdico mientras que Gladiador sigue tratando de buscar a aldeanos pero no logra encontrarlos. Ya tiene cuatro centauros de este lado No Mercy pero tiene que retrocederlos porque tiene a esos Ércires. Y ya los mejoró con la sabiduría Silvana para darle más velocidad de movimiento y resistencia. Ralf por otra parte mantiene un Ejército defendiendo y un Ejército raideando. No hay ningún tipo de mejora. Ah no ya mejoró el héroe Sub-Cypicons a medios. Y ya No Mercy inicia la construcción de un tercer centro urbano. No hay ningún tipo de mejora. Ya se dio cuenta aquí No Mercy de dónde tiene los enanos el nórdico. Así que posiblemente vuelva a intentar raidear. Ya Ralf también envía Ejército. No sé si van a atacar ahí complementariamente. No, no creo porque ya regresó sus centauros. Supongo yo a su base principal. El problema es que aquí ya va a ganar. Aquí sí puede ganar Ralf porque tiene una mayor cantidad de Ejército. Así que puede hacerle un gran daño económico si logra ganarle a ese pequeño Ejército de Ralf. Invoca ahí el poder de fuego en el bosque para poder defender. Hacer que el griego retroceda. Pero lo único que provoca es que retroceda tantito. Solamente para que no le haga daño ese fuego. Y seguir atacando. Ahí hubiese estado bien que los centavos se hubiesen quedado ahí para apoyar al griego. Y vemos como ambos jugadores, tanto Ralf como No Mercy, empiezan la construcción de murallas. Para ir cerrando poco a poco el paso al Ejército de los Nórdicos. Por otro lado Raco mantiene una posición defensiva. Tratando ahí de proteger a esos enanos que son piezas clave para poder expandirse. Y Ralf continúa ahí con el raid. Intenta atacar ahí las casas comunales. Para tener entretenido al Nórdico. Vemos que hasta el momento Ralf es el único que mantiene su primer centro urbano. No ha construido más de esos edificios. Y ya envía a Aldeanos a su segunda mina. Ya empieza el Nórdico. La construcción de su tercer centro urbano. Vemos como que por el momento hay como que una posición más defensiva. Mucho raid, eso sí. Ya Ralf continúa el raid sobre esos enanos. Eso lo va a dañar y con únicamente a Gladiador. Vamos a ver cómo está con únicamente. Ah, tiene mil de oro. Pero aún así lo va a retrasar. Y sobre todo por esos enanos que está perdiendo. Creo que es el único grupo que tiene recolectando oro, ¿verdad? Sí, es el único grupo. Y solamente se quedó con cinco enanos. Ahí rápidamente Gladiador regresa a su ejército a defender. La verdad es que Ralf está raidiendo bastante bien. El problema es que no puede llevar que tantos aldeanos ha matado. Pero como estoy viendo, creo que sí ha logrado dañar bastante bien al Nórdico Gladiador. Porque ya casi no le veo muchas unidades económicas a este Nórdico. Sí, mientras que está el verde tratando de defender este grupo. Ya tiene Ralf, otro grupo, raidándole la comida. Muy, muy bien el raid por parte de Ralf. Y también de No Mercy que está enviando centauros a dañar la economía de los nórdicos. Qué horrible, ¿están poniendo todos los aldeanos? Sí, ya está atinando a los centauros. No, eso sí no. Me va a pegar muy, muy fuerte en la economía. Haciendo una masacre de aldeanos. Y Gladiador está intentando nuevamente tratar de raidear al griego Ralf. Mientras que él ya está construyendo su segundo centro urbano. Porque en ese sentido Ralf es el que va más atrasado. Apenas está alzando su segundo centro urbano. Y continúa. Eso sí, para el rey la verdad es que le ha funcionado bastante bien. ¿Cuántos aldeanos no ha matado con estos hippicons? Y solamente, ah, le mejoró también la de carga impetuosa. Que hace que la velocidad de movimiento de la caballería sea más rápida. Y su ataque. Lo cual lo hace perfecto para poder raidear debido a la velocidad de movimiento. Vemos como ya no, Mercy está poco a poco expandiendo esa economía. Vemos que ya está construido más edificios militares. Ya tiene una muy buena cantidad de ejército para defender. Ya por el otro lado tenemos a Rako que ya avanzó a la edad heroica por medio de la diosa Skadi. Y el poder divino de la escarcha. Ya está empezando a construir un castro. Pero ahí se rápidamente se da cuenta no, Mercy. Y intenta frenar ahí la construcción de ese castro. Por lo que Rako se ve en la necesidad de invocar el poder de la escarcha. Para poder frenar ese ataque y darle tiempo de construir ese castro. Esto lo hace en una posición estratégica para poder defender estas dos minas. Y ya empieza a atacar su ejército. Por otro lado vemos que también no, Mercy sigue rayando con los centauros. Y ya está construyendo cuarteles militares cerca de estas minas también para poder protegerlas. Y no dejar que el nórdico tome de esos recursos. Acá Rako sigue con el rey todavía con ese ejército. La verdad es que Rako en cuanto a rey lo está haciendo excelentemente bien. Y Gladiador veo que nomás no le toma mucha importancia. Está perdiendo bastantes aldeanos. Ya sacó el poder de la escarcha. Y ya empieza la pelea en esta zona. Ya envía a la hidra a tirar ese castro. Ya mejora su caballería apesada. Si se dan cuenta casi no le ha hecho... Solamente le ha hecho mejoras. Del establo nada más la caballería apesada. Le ha mejorado la malla de cobre. Sobre todo es muy buena para lidiar contra un nórdico. Recuerden que los nórdicos tienen unidades que son cuerpo a cuerpo. Por lo cual mejorar esa mejora puede ser bastante útil para lidiar con toda la infantería de los nórdicos. Parece que No Mercy está ganando la batalla. Ya logró retroceder el ejército del nórdico. Y ya le está tirando ese centro urbano. Por otro lado vemos que Ralf ya está enviando más ejército. Poco a poco no se expande tanto como No Mercy. Así que vemos que sí, ya construyó bastantes murallas, bastantes edificios. Y poco a poco va avanzando a través del mapa de Tundra. Vamos a ver rápidamente mejoras económicas. Ya mejoró más el oro. El gladiador no tiene ni una mejora económica. Ni tampoco tiene ejército. Ni tampoco tiene nada creo yo. Y del otro lado tenemos a Ralf que tiene más enfocado al oro y la comida. Me imagino por los Hippicon obviamente. Del otro lado tenemos más mejora también la comida y el oro. No, eso tiene casi todas las mejoras. Los tiene hasta las mejoras de la edad heroica. Y sigue Ralf tratando de radear a esos enanos. Todo parece indicar que los que están en serios problemas ahorita en este momento son gladiador sobre todo. Y Raco porque vemos como No Mercy ya está avanzando lentamente a través del mapa. Y ya está tirándole uno de los centros urbanos al nórdico. Con esa caballería bastante poderosa. Ya las tiene mejoradas a pesadas. Y más esa hidra que ya tiene cuatro cabezas si no me equivoco. Que le va a bajar bastante rápido toda la vida a ese centro urbano. El gladiador como que sigue tratando de defender su base. Los pocos aldeanos que tiene los está tratando de defender. Y al mismo tiempo los está poniendo con mucha facilidad esos invasores. Solamente tiene la mejora de medios y una de malla de cobre. Ahí los está poniendo con mucha facilidad. Debido a ese león de Mnemea. Definitivamente ya Ralf y No Mercy poco a poco están ahogando a los nórdicos. Si se dan cuenta ya tienen el completo control del mapa. Vimos como los nórdicos ya están más encerrados en sus bases. Y ya están atacando la base principal de Raco. Invoca ahí el poder de la escarcha para poder detener por unos instantes el ataque de los griegos. Veamos si les da tiempo para reforzar las defensas. Por lo menos que ahorita tenía esa hidra tirando ese centro urbano. Y si no hace nada en este momento rápidamente para poder acabar esa hidra. Le va a terminar tirando ese centro urbano. Y lo va a terminar de dañar más. Al eliminarle parte de la población. Ya está construyendo Ralf uno de los asentamientos de Gladiador. Lo cual lo va a dar en ventaja al tener cuatro centros urbanos. Ya lo terminó y empieza a construir galerías de arco. Siete segundos y se acaba el poder divino. Ya por otro lado No Mercy también ya está tomando uno de los asentamientos del nórdico. Y también va a tener cuatro centros urbanos. Lo cual le va a dar más población para construir ejército. Invoca ahí rápidamente el azul. El poder de bronce para poder hacer que sus unidades resistan más en el ataque. Y poder dañar al nórdico. Ya se ve bastante complicado en este punto de la partida. La última no creo que tenga muchas posibilidades ya los nórdicos. Ya están bastante encerrados. Incluso hasta ellos mismos se encerraron con las murallas. Y ya están bastante encerrados. Vamos a ver el número 3. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vemos como No Mercy ya avanzó a la edad mítica Ya mejoró sus hippicons a campeón Enjoca el poder de Artemisa El terremoto y termina de destruir toda la base De Racco Y Racco sin poder hacer mucho Ya también atacó acá la base de la mina Y lo único que puedo hacer es recolectar madera en este punto Porque si se dan cuenta ya no tienen nada de mina cerca de sus bases Solamente tienen esta Pero ahora tiene mucho caso porque solamente tienen 400 de oro Ya avanza Racco a la edad heroica Creo que ya es bastante tarde E invoca el poder de los héroes del Ragnarok Dudo mucho que vaya a ser frente al ejército del griego Sobre todo porque ya está en la edad mítica Y puede sacar esos hispaspistas ya mejorados Que le pueden ayudar bastante bien para poder detener el ataque de esos héroes del Ragnarok Vemos como esos héroes del Ragnarok no tienen casi nada de mejora Solo tienen la de escudos de cobre y la de armas de cobre Mientras que el griego ya tiene casi todo mejorado A excepción de los escudos Pero en realidad contra los nórdicos realmente no tiene mucho sentido Esa mejora Invoca aquí meramente el griego No Mercy El poder del alto al fuego Para poder alzar este centro urbano Y una vez que se termine El poder divino Poder defender más Y poder hacer frente a esos pocos héroes del Ragnarok Ya se rinde Ragnarok Es que en realidad ya no tenían nada que hacer Y también Gladiador Y Good Game Ya tenemos A los jugadores que avanzan A la siguiente etapa del torneo Dot Winter Tournament No Mercy Y Ralph avanzan A la siguiente etapa De este torneo Y bueno chicos Espero que les haya gustado esta partida Cualquier duda Escríbela en los comentarios O si conoces a ti Compártela con nosotros No olvides suscribirte al canal Y darle like al video Compártelo con tus amigos Nos vemos Hasta la próxima Bye bye ¡Suscríbete al canal!